El panameño Yesrel Corrales se convirtió este miércoles 27 de abril en el supercampeón del título superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo, al derrotar por knockout en dos asaltos al japonés Takashi Uchiyama en combate realizado en Tokio. Corrales, el campeón número 30 de Panamá, había conquistado la corona interina de las 130 libras en diciembre pasado y viajó a tierras niponas para desafiar al campeón, a quien despachó antes de lo previsto. Bueno, ya doy gracias a Javier, tu meramente, de esta victoria. Bien, bien, bien contento del trabajo que hicimos. El invisible Corrales derribó en tres ocasiones en el segundo asalto a Uchiyama para llevarse la victoria cuando restaban segundos para terminar el combate. Tuvimos siempre calma, pero yo pensé que la peruna era un poco más complicada, más dura, porque Takashi Uchiyama era un boxeador de bastante nivel, pero supimos manejar la pelea, supimos hacer el trabajo y con el favor de Dios se nos presentó en los caos de manera contundente. Yesrael Corrales, de 24 años, ahora tiene registro de 20 victorias y una sola derrota. Uchiyama era el supercampeón de las 130 libras de la AMB, en tanto que el dominicano Javier Fortuna es el monarca titular de la división. Con este resultado, se prevé un combate entre Corrales y Fortuna en los meses próximos.